Si, como no, DJ Frank Y este otro temazo se lo quiero dedicar, como no A DJ Ione, a DJ Lolo A Choppa, al Flaco Y a Ñañis, señores, y para todos ustedes Ahí les va esa bomba ¿Puedes sentirme? DJ Frank Aquí vamos ¡Aaú, eso! ¡Aaú, eso! ¡Aaú, eso! ¡Vamos, señores! ¡Oh, yes! ¡Di, Abraham! ¡Di, Abraham! ¡Di, Abraham! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!